Lo que a mí me preocupa es la tendencia, porque esta es una enfermedad oscilante que fluctúa, semana sube, semana baja el número de casos, igual días sube, días baja, pero ya tenemos dos o tres semanas que la curva nos demuestra que hay un incremento. Pero ahora nos enfrentamos a dos factores de riesgo bastante serios. Lo que sucedió el día de las elecciones, el 7 de febrero, que las imágenes que se han publicado me exoneran de cualquier comentario, más lo que hemos vivido estos cuatro días de desafuero y de responsabilidad supina por parte de la ciudadanía, por parte de las personas que prefirieron privilegiar la distracción de esa manera a la salud de ellos. Entonces, eso nos va a pasar factura en dos semanas aproximadamente. Bueno, tenemos 83 pacientes ingresados, de las cuales 45 camas están ocupadas del área de cuidados intermedios. Eso significa pacientes en mayor complejidad en su tratamiento, de los cuales tenemos 100% de ocupación de unidades de estabilización crítica. Sabemos que el hospital no tiene terapia intensiva, pero aún así estabilizamos a los pacientes más complejos y subimos la plantilla para ser derivados a la red complementaria de salud y a la red pública de salud. Hospital Luis Bernaza UCI para COVID 100%, clínicas privadas UCI 97% y 100% MSP entre el 95 y 100%. Considero que este rango del 97% es bastante acertado porque a nivel privado las tenemos realmente en el 100%. Si nosotros tenemos un espacio, a las dos horas se llena con un paciente que viene de hospitalización o viene directo de emergencia. Es decir, el 100% se mantiene diariamente y se ha mantenido desde el 23 de diciembre del año pasado. No ha habido variación. Lo más probable es que todos los que han ido a algún balneario es que vengan y que son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, que se autoaislen y en el caso de que tengan examen, síntomas sugestivos de dificultad respiratoria, fiebre, etc., etc., acudan a la unidad de atención en salud más cercana y confiable para que sea tratado como pertinentemente. Gracias por ver el video.